En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad ¡Cantemos todos alegres recibiendo al Salvador! ¡Cantemos todos alegres recibiendo al Salvador! En esta Navidad, la paz, amor y unión reine en todos los corazones y que la esperanza de un mundo mejor para todos nace en los hombres de buena voluntad y que el Año Nuevo represente por eso, dicha y felicidad en todos los lugares. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Panetones la Genovesa 35 años endulzando el paladar de los cusqueños si no, pregúntele a los expertos haga sus pedidos en Panificadora Genovesa Avenida Infancia número 500 o al teléfono 233652 lo atenderemos con mucho gusto ¡Cantemos todos los lugares del mundo! ¡Que en todos los hogares del mundo en estas Navidades reine la paz y la unión y que el Año Nuevo sea portador de dicha y prosperidad! ¡Gloria, Dios, gloria, 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 gloria y celestial! ¡Duele, niño, Jesús! ¡Duele, niño, Jesús! ¡Feliz Navidad! 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 Prospero a mi felicidad Cantemos todos alegres Porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres Recibiendo al Salvador En esta Navidad La paz, amor y unión Reine en todos los corazones Y que la esperanza de un mundo mejor para todos Nazca en los hombres de buena voluntad Y que el año nuevo represente progreso Dicha y felicidad en todos los hogares Son los sinceros deseos De la gran familia de Radio y Televisión Machu Picchu Canal 41 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a mi felicidad ¿Te imaginas la Navidad sin Disney en tu hogar? Desde el mágico mundo de Disney Llega a tu hogar Con la calidad premium Panetones Disney ¡Sabroso! En caja o bolsa Con su Disneycito de regalo Ahora con lindos adornos Disney Para tu árbol de Navidad El mundo de Winnie Pooh y sus amigos Está en los Panetones Disney Pedidos en Cusco 43-77-51 Y en los mejores establecimientos Verifique el sello hecho en Perú